Bien, a todos mis suscriptores les tengo una noticia. En este video no voy a publicar aplicaciones o algún tutorial de origami. Lo que voy a hacer es que vamos a regalar a dos personas. Sé que es poco, pero pues vamos a hacer esta prueba. Somos más de 6.000 suscriptores, entonces me imagino que algunos me tienen ver cuando subo un video. Entonces voy a regalar dos boletos, perdón, más bien a dos personas le voy a regalar pase doble de boletos Sinépolis. Y pues la condición va a ser que comenten en los videos que quieran los boletos y por qué. Una razón de la que ustedes crean más oportuna. Y cuando llegue el video a 500 reproducciones, pues vamos a regalar estos boletos. Obviamente tienen que ser de México porque pues están observando, solo tengo esa opción, ¿sale? Entonces van a ser a dos personas, boleto doble, perdón, y pues 500 reproducciones del video, ¿sale? Se los dejo, si veo que este video cumple en poco tiempo, después subiría otros más para regalar más boletos. Y pues ahí se los dejo.